Así que la dinámica va a ser un tanto distinta el día de hoy, porque vamos a empezar respondiendo esas preguntas y esas, bueno, respondiendo esas preguntas por medio de respuestas que les vamos a estar dando, nada más que tomen en cuenta esto. Son generalidades, no podemos especificar algunas cosas porque no conocemos los contextos tal vez de la persona que escribió, no conocemos el contexto de la relación y demás, pero entonces vamos a estar dando algunos consejos y generalidades acerca de esas preguntas que nos llegaron en esta semana. Listo, empezamos. Entonces, algunas de las preguntas que más mandaron iban sobre la línea de cómo encontrar pareja, cuándo sabemos qué es la persona indicada, cómo la podemos elegir. Así que, contanos. Esa pregunta me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque yo creo que aquí radica la clave para poder tener una muy buena futura relación. El propósito de elegir a una pareja en realidad es conocerlo. Para poder elegir a alguien necesitamos conocer a esa persona. Puede sonar muy básico y muy lógico, pero es una realidad. Hay muchas personas que a veces más bien dicen, bueno, es que empecé a salir con esa persona y ya pasaron varios días y no me he vuelto a llamar. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento así. Bueno, tal vez no hubo química. Esa puede ser una de las opciones y no está mal. ¿Por qué? Porque la idea es ir, salir, conocerse y darse cuenta si hubo química o no, empezando por ahí. Y en noviazgos también pasa. Hay personas que se sienten fracasadas en sus noviazgos porque tienen una ruptura, terminan una relación. Pero yo creo que eso no es un fracaso. Yo más bien creo que ese es un momento en el que se dieron cuenta al conocerse que no estaba bien estar juntos, que no iban a compaginar, que no iban a lograrlo, ¿verdad? Que no eran compatibles, si es que se puede decir de esa manera. Entonces, es muy importante, en primer lugar, conocer. ¿De qué maneras? Bueno, yo les voy a dar una lista así como rapidísimo. Este es de todo un taller que tenemos nosotros, pero es muy importante aprender a conocer el corazón, los pensamientos y conocer el fruto de esa persona. La Biblia lo dice en Proverbios. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Así que necesitamos conocer cuáles son esos pensamientos y qué hay en el corazón de esa persona. Entonces, preguntarnos, ¿cuáles son las convicciones de esa persona? ¿Ama o no a Jesús? ¿Cómo son sus principios cristianos? ¿Cómo vive su fe? Son buenas preguntas para hacerse, porque son las bases. Las convicciones y los valores que tengamos nosotros son muy importantes y los que tengan la otra persona también, porque es la base para establecer una relación. Entonces, también preguntarse, bueno, ¿cuáles son los valores que tiene esa persona? ¿Será la honestidad? ¿Será el respeto? ¿Será el esfuerzo? Pueden haber muchos de estos valores y es importante identificarlos. Otra de ellas, las aspiraciones. Preguntarse, bueno, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué está haciendo para alcanzarlas? Estudia, trabaja esa persona, está haciendo algo, tiene aspiraciones, se esfuerza. Creo que es una muy buena pregunta. ¿Para qué? Para evitarte al futuro dolores de cabeza. Otra de ellas, las decisiones que toma. Preguntarse, ok, ¿en qué se hace esa persona para tomar sus decisiones? ¿Sabe y entiende las consecuencias de cada decisión? ¿Cuáles son los riesgos que está dispuesto a llevar? Deja que los demás decidan por él o por ella. Son muy buenas preguntas para hacernos también. ¿Saben por qué? Porque la madurez se refleja en las decisiones que una persona toma. Entonces, sí tengo que fijarme en las decisiones que esa persona está tomando, porque así me va a reflejar su madurez. ¿Cómo son sus relaciones interpersonales, por ejemplo? ¿Cómo se relaciona con otros? ¿Cómo resuelve los conflictos? ¿Cómo habla acerca de los demás? Todas esas cosas son importantes y a veces las pasamos por alto, pero cuando llegamos a conocer a esa persona, su corazón, sus pensamientos y eso va a dar fruto, entonces ahora sí podemos decir, ok, lo conozco, la conozco y ya uno toma la decisión si se queda o se va. De eso se trata. El noviazgo finalmente termina, ya sea para seguir a un matrimonio o más bien decir, bueno, aquí en realidad no funcionó mucho el asunto. ¿Su familia cómo es? ¿Qué patrones y dinámicas se ven en su familia? Creo que es muy importante preguntárselo y pensar y preguntarle a la otra persona, bueno, ¿y cómo lo ves vos? ¿Cómo ves esta dinámica? ¿Cómo ves este patrón? ¿Qué has estado también haciendo al respecto para trabajarlo? ¿Qué valores tiene su familia? El carácter es otro punto importante también. ¿Cómo, qué capacidad tiene para controlar sus impulsos y sus deseos? Con respecto a sexualidad, con respecto a finanzas, con respecto a milagros que están en espera inclusive. Todo eso me lleva a conocer el corazón y los pensamientos de la persona. Y por último, un tip que les quiero tirar así, las opiniones. Conversen y pregunten acerca de diferentes temas, diferentes situaciones. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Qué pensás vos de aquella amiga y aquel amigo que estuvieron mal y se dieron vuelta, fueron infieles? ¿Qué pensás vos de eso? Y entonces ahí puedes conocer cuáles son sus opiniones, ya sabes lo que hay en sus pensamientos y en su corazón. Y por último, hago una lista de cosas negociables y no negociables. Aquellas cosas que no son negociables tienen que ver con convicciones, con valores. Lo negociable podrían ser alguna que otra cosa por ahí que uno diga, bueno, no voy a ser tan exigente y tal vez aquí es donde debo darme la oportunidad para conocer a alguien. Entonces, el propósito de salir y de tener un noviazgo siempre va a ser conocer a la otra persona, su corazón, sus pensamientos y por supuesto, su amor por Dios. Ahora, pregunta para vos, ¿te parece? Dios tiene una sola persona para nosotros. Si es para mí, tiene que sí, que sí. Sí, por supuesto. Ok, gracias. Yo creo que una de las cosas que más vemos en las personas que buscan pareja lamentablemente, bueno, los cristianos, ¿verdad? Es ese sentimiento de ansiedad, una ansiedad de qué pasa si se me fue, qué pasa si se rompe la relación, qué pasa si se muere, entonces que ya yo me quede solo para toda la vida o lo que sea. Yo creo que tenemos que entender que la Biblia nos enseña a vivir con sabiduría y la sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones, es la capacidad de elegir bien y cuando se trata de elegir pareja, de escoger con quién vamos a tener un noviazgo o con quién nos vamos a casar. Yo creo que tenemos que entender que si seguimos el camino de Dios y seguimos los consejos de sabiduría, el Señor nos va a guiar para escoger de la manera correcta. Entonces nos podemos ir a dos extremos, un extremo es sobrespiritualizarlo todo y entonces ahí tenemos a las personas que dicen Señor que cuando yo conozca a la persona que es, que venga vestida de esa manera y que me diga tales y tales palabras y que esto y que esto y que lo otro. Ahora, habrá historias de éxito por ahí que usted se puede encontrar de gente que le cuente eso, pero yo lo recomendaría a la mayoría de personas que sobrespiritualicen esas cosas. Ahora, el otro extremo es excluir a Dios totalmente de la decisión y pensar que es algo en lo que estamos solo nosotros y nosotros decimos y vemos a ver qué hacemos y entonces más bien es la gente que anda saliendo con todo mundo y buscando y buscando todo mundo, viendo a ver quién es el que le da pelota para salir ese, para salir ese fin de semana y yo creo que tampoco esa es la forma en la que Dios nos ha llamado a vivir. Yo creo que si a Dios, si Dios nos puede guiar para encontrar un trabajo, si Dios nos puede guiar para encontrar una casa, cómo no nos va a guiar para encontrar pareja, que es de las cosas más importantes que pueden pasar en nuestra vida. Entonces, tengamos ese balance, tengamos ese equilibrio y no vivamos vidas espirituales ansiosas. Si nosotros entregamos las cosas en las manos del Señor, si seguimos sus caminos, si permitimos que la sabiduría vaya guiando nuestra vida, vaya guiando nuestras decisiones, entonces creo que vamos a ir en buen camino. Y entonces busquemos, en lugar de estar buscando la persona perfecta, busquemos nosotros crecer, busquemos ser nosotros perfeccionados por Dios, que es lo que vimos en la historia de Cantares que vimos el fin de semana pasado, de cómo esa mujer creció, elevó lo que estaba pasando en su vida y por lo tanto pudo encontrar a una persona que estaba en sintonía con eso también. Así que crezcamos y pongamos las cosas en las manos del Señor y vivamos con paz y con tranquilidad, porque el Señor es bueno, el Señor no quiere que sus hijos vivan estresados y ansiosos, pensando, atormentándose por ideas, deje de hacerse bolas. Yo creo que a veces las cosas son más sencillas de lo que nosotros nos imaginamos. Siguiente pregunta que nos hicieron, ¿cómo prepararnos y cuándo sabemos que estamos listos? Me gusta mucho este pasaje en Cantares, capítulo 2, versículo 7 que dice, no despierten al amor hasta que llegue el momento indicado. Quiere decir que hay un momento indicado para estar con una persona, para estar en una relación amorosa. Entonces creo que pensé en unos cuantos aspectos importantes. El primero es que debemos de llevar, si venimos de alguna relación, llevar un proceso de ruptura sana. Eso siempre es importante porque no podemos traer a nuestras relaciones presentes esos fantasmas o esas sombras que están detrás, sino poder llevar esos procesos de ruptura sanos y llevar el duelo debido a que se necesitan varios meses y demás para poder sanar. Entonces intentemos sanar, busquemos ayuda para sanar y cuando ya estemos sanos, ahí sí, entonces podemos entrar en una relación. Para los más jóvenes, si hay adolescentes aquí, no les voy a pedir que levanten la mano porque no, muy feo, ¿verdad? Decir eso, que la pastora diga eso y me haga ver adolescente. Pero es muy importante tener la identidad definida. Básicamente fue lo que dije anteriormente. Ahora que estaba hablando del corazón, de los pensamientos que tenemos que conocer de alguien más, bueno, primero tengo que conocer los míos. Tengo que aprender a conocerme a mí misma, cuáles son mis convicciones, cuáles son mis valores, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera. ¿Por qué? Porque así entonces hay algo que puedo añadir a otra relación. Ahora, es muy importante acompañarse siempre de adultos. Cuando usted es joven es muy importante acompañarse de adultos. ¡Ay, pastora, qué aburrido los adultos! Sí, pero es que los adultos son responsables. Y necesitamos aprender responsabilidad en nuestras relaciones. Y la responsabilidad nos lleva a buenas decisiones, nos lleva al buen fruto. ¿Por qué? Porque entonces ya entiendo los valores y la responsabilidad que conlleva compartir mi vida con alguien más. No voy a andar rompiendo corazones así nomás, ni tampoco dejando que otros vengan a romper mi corazón. Eso es bastante importante. Y, por supuesto, tener la capacidad de tomar esas decisiones con responsabilidad. De hecho, se dice que el lóbulo frontal termina, que es el responsable de tomar decisiones, termina de formarse más o menos como a los 21 años. Entonces, si usted todavía no tiene 21 años, todavía necesita el apoyo de otros para tomar decisiones. A veces no nos gusta ese tipo de cosas, pero es cierto, necesitamos la compañía, la guía de otras personas que ya pasaron por donde asustan o que ya pasaron con esa formación de nuestro lóbulo frontal para poder tomar esas decisiones. Entonces, dejémonos guiar por otras personas y preguntémosle si tengamos ejemplos, modelos, personas que me puedan decir si eso está bien, si eso no está bien, cómo debería de ser una relación. En el caso de la unión libre, que preguntaron algunos de la unión libre, como preparación para el matrimonio, si está bien o está mal. Ok, suena muy lógico, ¿verdad? Si los matrimonios están fallando tanto hoy en día como nosotros escuchamos y como nosotros vemos, entonces, ¿por qué no tomar la decisión de vivir primero juntos antes de saber si nos casamos? Pues es una conclusión bastante lógica. Pero hay un pequeño problema, se opone a la Biblia, ¿verdad? En la palabra del Señor Dios nos enseña que esa no es su voluntad para nosotros y Dios nos presenta que Él lo que quiere buscar es bendecirnos a través del matrimonio. Entonces, encontramos los estados civiles, por así decirlo, ¿verdad? Que usted puede ser soltero, o puede ser casado, o puede ser divorciado, o puede ser viudo, ¿verdad? Esos son los que la Biblia nos muestra, lo que la Biblia nos enseña. Pero aparte de que es algo que se pone en la Biblia, hay un estudio muy interesante que hicieron, que han hecho por varias décadas en Estados Unidos, se llama State of Our Unions, el estado de nuestras uniones. Y cuando usted lo lee, se da cuenta que ellos encontraron una conclusión muy interesante después de varias décadas de estudio. Y se dieron cuenta que quienes viven juntos antes del matrimonio son más propensos a separarse una vez que se casan. Vean qué interesante. Personas que viven juntos antes del matrimonio, más bien parece que son más propensos a separarse una vez que ellos se casan. Así que esa idea de que vemos si somos compatibles o no, en realidad no funciona. En realidad la unión libre no lo resuelve, no nos prepara para tener un mejor matrimonio porque se dieron cuenta que hay varias cosas que más bien provocan a las personas a buscar la unión libre y usualmente es que han tenido malas experiencias en el pasado. Ellos que han tenido divorcios o separaciones muy feas o que han visto a sus papás tener pésimos matrimonios. Entonces todo eso es lo que les lleva a buscar la unión libre. O sea, cosas que deberían sanar, cosas que deberían trabajar en sus corazones antes de buscar tener una pareja, más bien los usan como justificación para empezar una relación como más informal y sin ese compromiso. Y por supuesto, entonces, el tener esas cosas que no están ahí sanadas pues no va a hacer que la relación termine bien. Así que la pregunta sería, ¿será que hay algo en tu corazón, un temor, una mala experiencia, una herida que te está haciendo considerar eso como una opción? Yo creo que el mejor consejo sería que sanece eso que hay en tu vida, que sanece eso en tu corazón, que permitas a Dios venir y trabajar eso en vos para que puedas disfrutar de la bendición que es el matrimonio. Si el matrimonio es un reto, si el matrimonio es difícil, por supuesto que sí porque es de las relaciones más importantes que existen en nuestra vida y todo lo importante hay que invertirle trabajo, a todo lo importante hay que pelear por ello. Pero entonces yo creo que la invitación sería más bien a que sanece eso en tu corazón, se lo entregues a Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer. Hay un par de factores que nada más quiero mencionar bien rápidos, que de hecho ellos encontraron que sí más bien minimizan, que reducen el riesgo del divorcio. Y se los quiero mencionar para que los tengan por ahí presentes y si usted quiere anótenlos. Tiene que ver con que las personas que más bien tienden a divorciarse menos son personas que han tenido su estabilidad financiera, que no tuvieron niños antes del matrimonio, que se casaron de 25 años en adelante, que su familia de origen están casados también, que tienen afilaciones religiosas fuertes y también personas con grados universitarios. Entonces yo creo que en general, yo lo que te diría es que viendo todas estas cosas que encontró ese estudio, para casarse hay que tener madurez, estabilidad emocional y financiera, hay que tener una fe fuerte, bien cimentada en Jesús y hay que ser personas que hayan encontrado su realización, su desarrollo personal en sus vidas. Nada más te dejaría esos consejitos por ahí. La siguiente pregunta, nos hablan muchas personas acerca de la búsqueda de restauración, perdón después de infidelidades, ¿cómo pueden volver a confiar en una persona que les falló? Habían bastantes preguntas dolorosas. Y lamento mucho que hayas tenido que pasar algo así. Es difícil, es duro cuando uno pasa una ruptura, cuando uno pasa un fallo de la otra persona, cuando hay infidelidad, algún tipo de violencia a esa dignidad. Pero creo que también es importante entender que nuestro Dios está con nosotros y nuestro Dios puede sanar cualquier corazón que esté roto. Y que nos acompaña en el proceso. ¿Qué es un proceso largo para poder restaurarse de todas estas cosas? Sí. No es algo que de la noche a la mañana, Señor, sáname y voy a estar sano de todo ese roto corazón. No. Se necesita llevar un proceso. Y se afronta cualquier infidelidad, cualquier fallo, se afronta de la misma manera en que afrontamos cualquier acontecimiento difícil en nuestra vida, que nos hace tener resiliencia, que necesitamos resistir a todas esas situaciones difíciles que hay en nuestra vida. Bueno, de la misma manera, así se afronta una infidelidad, se afronta un fallo o se afronta una ruptura. Muy importante, queríamos enfatizar cuando ha habido infidelidad o ha habido fallo de una de las partes o de ambas partes, ¿verdad? La comunicación. Es muy importante hablar con sinceridad en todo el tiempo y ahora que tal vez las cosas salieron a la luz, tal vez alguno de los dos confesó algo, es muy importante comunicarse las cosas. Y tienen que tener esas conversaciones difíciles que muchas veces uno trata de evitar. Es súper importante el hablar sana, romper el silencio, empezando por ahí, sana. Y poder tener esas conversaciones difíciles sana más de lo que imaginas. Más que alguien venga y te imponga las manos y te diga libre en el nombre de Jesús. Hablar y conversar, tener diálogo con la persona que uno ama, sana. ¿Podría ser que por ahí alguna de las partes diga, ay, ya venís con eso otra vez? Sí. Sí es importante venir con esa conversación otra vez. Obviamente, no después de cinco, diez años. Pero sí hay momentos donde las cosas se tienen que conversar, no solamente en una hora sentado en una mesa. Hay conversaciones que son necesarias tenerlas por días, a veces por semanas y otras por meses. Hay conversaciones que se tienen que dar. ¿Por qué? Porque eso crea intimidad, eso vuelve a regenerar la confianza que se tiene el uno con el otro. La otra de ellas, perdonar. El perdón es uno de nuestros valores cristianos. Y sabemos que no es nada fácil, pero también es un proceso. Un proceso en el que voy sanando y sé que estoy sano en el momento en que ya pude perdonar por completo. Pero desde el principio tomar la decisión de quiero perdonar. Porque en el momento en que perdonamos, quitamos ese ensimismamiento, si es que lo puedo decir de esa manera que tenemos, nos evita el querer tomar venganza, el querer dañar porque me dañaron. Y en realidad eso me va a llevar a estar más dañado. Entonces, por eso el perdón es muy importante. Otra de las cosas que están muy presentes cuando se ha tenido infidelidad o ha habido fallos en una pareja, y más cuando se trata de un matrimonio, es el temor está presente. Y tienes que aprender a lidiar con ese temor. ¿Cómo se lidia con ese temor? Bueno, teniendo valentía. Dar oportunidad. Yo soy de las que pienso y lo hemos conversado en algún momento, si lo he conversado tal vez en consejería con algunos de ustedes que nos escribieron y demás, es preferible dar esa oportunidad a en un futuro decir, bueno, nunca di esa oportunidad y pudo haber sido que tal vez nos pudimos haber restaurado. Obviamente hay casos en los que oportunidades, en definitiva no, eso se va a hablar mucho más adelante, pero es muy importante tener esa valentía de dar oportunidad y de dar el beneficio de la duda. Porque a veces le damos mucha vuelta a nuestra imaginación, asumimos cosas, y en realidad lo que tenemos que hacer es preguntarlo en lugar de asumir, y por eso es tan importante la comunicación. Ocupar la mente es otra de ellas. Recuerden que los pensamientos que cultivamos finalmente dan fruto. Entonces, si estamos cultivando esos pensamientos de odio, de venganza, de rencor, al final la relación de una u otra manera igual se va a destruir y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, cuidarnos a nosotros mismos y por supuesto cuidar al otro. Enfocarse en las cosas en las que sí puedes confiar de tu pareja. Hay cosas en las que decís, bueno, estoy en el proceso de confiar. Pero entonces está bien y estás en todo tu derecho. Pero entonces también piensa en aquellas cosas que sí puede confiar. Tal vez es un buen papá, es una buena mamá, es alguien que maneja bien las finanzas de la casa, o alguien que lleva muy bien el cuidado del hogar. Hay cosas en las que sí puedes confiar. Entonces, empiece a reforzar todas esas cosas positivas, todo eso hay que reforzarlo. Y por último, que no me voy a meter en detalle, pero los que están casados saben y entienden, y los grandes también. Inicien de nuevo ese romance. Es muy importante casi que como empezar de cero. Se empiezan a conquistar otra vez. Y tal vez la persona que fuera perjudicada, aunque ambos son perjudicados, la persona que fue perjudicada, ay no, no quiero, a mí ni me habla el romance. Yo estoy furiosa y estoy enojado, estoy enojado. Pero de igual manera hay que empezar a cultivar. De nuevo, empezar con ese nuevo romance. El matrimonio puede ser restaurado. Si se toma una actitud correcta, si se toma la ayuda correcta, y trabajan de una manera correcta. Nosotros, como hijos de Dios, creemos en el arrepentimiento, que da fruto cuando es verdadero, y creemos también en el perdón. Pero siguiendo con este tema, había una serie de preguntas que también revelaban mucho de los corazones. Y tenía que ver con, bueno, ¿y qué tanto podemos tolerar? ¿O qué tanto deberíamos tolerar? ¿Y cómo sé si esa persona de verdad va a cambiar? Porque esa es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Cuando una pareja se enfrenta con una situación difícil. Bueno, ¿cómo sé si de verdad va a cambiar? ¿Y qué tanto debería aguantar? Bueno, deberíamos de buscar crecimiento. Quien verdaderamente ama, crece. ¿Va a buscar crecer? ¿Va a buscar cambiar? Por supuesto que sí. Ahora, volvemos al mismo punto. El cambio necesita de tiempo. Por eso es que hay que tener paciencia, hay que darle tiempo a las cosas, obviamente junto con Dios, y hay que tener mucha sensibilidad. Tal vez, creo que esto es muy importante mencionarlo, la pareja tenga esa intención de cambiar, pero no tiene las herramientas. Hay personas que no tienen las herramientas. Dicen, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de ser así. Nosotros como pastores hemos recibido mucha gente que nos dice, pastora, pastor, necesito cambiar, estoy destruyendo mi casa, mi familia, o estoy haciendo algo que no debería de hacer. Bueno, a veces nos hemos dado cuenta que se trata de heridas no sanadas, o que no tienen herramientas. Y entonces, gracias a Dios, por el equipo pastoral que tenemos aquí, tanta gente linda que sirve en esta iglesia, que les podemos dar y brindar las herramientas que ustedes necesitan para tener ese proceso de transformación, por supuesto, al lado de Dios, de la oración y de su palabra, que son vitales para poder tener esta transformación. Entonces, ahí necesitaríamos involucrar terceras personas, que es una de las cosas que la gente evita. No, que los demás no se den cuenta de lo que está pasando, pero entonces, más bien, lo que hacen es perjudicar más la relación. Es necesario hablar las cosas, sea con un pastor, sea con un psicólogo, un terapeuta, obviamente alguien que les pueda ayudar, un profesional, creo que es sumamente importante. Y que no podemos ver el cambio inmediatamente. Yo creo en los milagros, pero también creo en los milagros que son un proceso. Hay milagros que son procesos, iglesia. He vivido milagros instantáneos en mi vida de transformación, sí, debo decirlo, pero hay otros milagros que he vivido en el proceso. Y hay momentos en donde sí se necesita, cuando hay terceras personas involucradas, necesitamos entonces tener ese milagro del proceso. Y pues obviamente no olvidar que el cambio es voluntario. No podemos cambiar a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede tratar de convencer a otra persona a cambiar. Quien no hace es el Espíritu Santo y esa persona por su voluntad. Y por último, como se los mencionaba anteriormente, la Biblia lo dice, por sus frutos es que los vas a conocer. Y el fruto lleva tiempo. Si hay una semilla sembrada, esa semilla con el tiempo va a germinar, si es regada, si es cuidada y demás, entonces germina y da un buen fruto. Pero entonces, ahí es donde tenemos que tener paciencia. Otra de las formas del amor que aparece en 1 Corintios 13. Paciencia. Si amamos, vamos a ser pacientes, vamos a dar esa oportunidad, vamos a ver ese fruto digno de arrepentimiento. Si al final esa persona en realidad no está cambiando y de verdad es hablada y demás, el Señor lo va a sacar a la luz. Finalmente lo va a sacar a la luz. Dios no quiere verte sufriendo en una relación que no vale la pena. Entonces, creo que es muy importante eso sí entender que se requiere de tiempo y se requiere de paciencia. En cuanto a las rupturas. ¿Yugo desigual? ¿Se vale o no se vale? Pam, pam, pam. Ok. ¿A qué se valga? ¿A qué se valga? Ya le he hecho el ojo. Yo creo que la fe definitivamente es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona. Yo creo que una relación con Dios es de las cosas que son base para nuestra vida. Y el matrimonio ya es bastante reto por sí mismo entre dos personas que comparten la misma fe como para que uno de los dos no tenga esa fe. Entonces, yo creo que la Biblia, la Biblia por eso es que en su sabiduría nos muestra que una actitud negativa hacia personas que se unen con otros que no comparten su fe y una actitud positiva hacia aquellos que se unen entre creyentes. O sea, lo que Dios busca, lo que Dios quiere, parte de sus regalos a la hora de disfrutar el matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!